hola fabuloso bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de uñitas y de lo nuevo que hay en el mercado así que señores sin más tiración vamos a empezar bueno señores y volvemos con otro tema de los que a mí me encanta que me apasiona y que me encanta buscar a ver qué hay de nuevo en el mercado y es el tema de las uñitas y bueno sobre todo esto de manicura de ver qué hay que saben todo eso que anda por allí moviéndose y bueno tenía bastante tiempo viendo en internet que esta marca seche estaba por allí yo la verdad es que lo veía pero como estaban otras cosas en otros productos pues no le hacía mucho caso pero en mi reciente viaje a república americana pues lo vi me habían hablado de ellos me habían dicho que era fabuloso que era maravilloso entonces decidí probarlos y bueno esta es una marca señores como pueden ver allí que tiene dos productos que han sido como los productos de estrellas que todo el mundo está hablando de ellos que son fabulosos etc etc en primer lugar tienen un secante que es bastante rápido que es bastante efectivo le voy a dejar la foto por aquí yo se los enseñe en el último haul case que también se lo voy a dejar por aquí arriba y también tienen este que es un top coat efecto gel y obviamente de este que vamos a estar hablando el día de hoy y bueno hablándoles un poco de la marca define este producto como un producto bastante innovador que va a darle vida a nuestra manicura obviamente con la capa superior de este producto dicen ellos que este producto parte de ofrecernos un secado súper rápido también nos va a ofrecer un efecto de volumen tipo los esmaltes en gel ustedes saben que cuando uno se aplica un esmalte gel te queda la uña como con cierto volumen cuando es tema que te hacen la manicura con un esmalte normal pues como que una pinturita sobre tu uña pero con gel se ve como esa capita como ese volumen y ese es el efecto que este producto nos va a dar y señores también nos prometen un brillo lustroso y lo mejor es que para usar este producto para que este producto se seque no se necesita lámpara sino que mi amor con la luz natural él se seca y se seca súper rápido y por supuesto yo prometí que con este producto nuestros esmaltes normales nos van a durar mucho más y una de las cosas que me preguntaba era cómo va a ser este producto para secar para trabajar con un esmalte que no es de su marca porque a veces te dicen bueno vamos a usar para que esto funcione tienes que usar el esmalte de esta misma marca esto obviamente no es de la misma marca y lo que hace este producto en los esmaltes es digamos que trabajar a profundidad penetrar todas las capas de ese esmalte pues para hacer para secarlo entonces yo lo que hice fue que grabé ya con anterioridad la semana pasada todo el proceso me pinte las uñas y bueno aquí de hecho tengo el esmalte con el que me pinte que se los muestro fue este de opi esta es del otoño pasado y les mi maita bien y salido rosi es como se llama el esmalte se lo voy a dejar por aquí por si desean buscarlo y bueno grabé les mostré cómo fue que hice el paso a paso a continuación les dejo el vídeo de cómo lo hice y regreso para darles mis conclusiones finales tengo aquí mis uñitas pintadas y les voy a mostrar en la tonalidad que me puse fue ésta que es de opi esta es de lo de la colección del otoño pasado y ésta se llama my italian is a little rusty ahora lo que vamos a hacer es que obviamente nos vamos a cubrir todo el esmalte con el producto y allí lo pueden ver mirenlo allí bueno yo se les enseñe y obviamente procedemos a abrir y a cubrir absolutamente todo y bueno ya tenemos aquí las uñitas secándose obviamente no están perfectas verdad después voy a pasar para limpiar todas esas cositas que se me que se me salieron pero bueno aquí están ya se están secando así que vamos a ver qué tal en cuanto a brillo bueno brillo tiene vamos a ver como que señores quiero volver mostrándoles la hora que son las 5 y 4 de la tarde ahora señores esto está totalmente seco o sea miren algo con fuerza mire 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 o sea es que ni siquiera se marca la yema de los dedos a ni siquiera se me marca así lo que tengo que es que limpiarme todo esto que obviamente lo voy a hacer ahora pero bueno quería que vieran lo rápido que se secó ciertamente seca bastante rápido y tiene brillo puedo decir que no es un brillo espectacular no porque he tenido como quien dice mejores brillos pero bueno va bien o sea por lo menos de secante seco bastante bien así que nada a partir de hoy que estamos a ya les digo estamos a 30 de septiembre mírenlo allí 30 de septiembre 7 y 5 de la tarde vamos a empezar a contabilizar obviamente los días y pues vamos a ver cuánto tiempo nos dura esto y si es verdad que es tan bueno y que funciona como andan diciendo por allí así que empezamos a contar como pudieron ver yo esto lo grabé el jueves 30 de septiembre y hoy señores déjenme borrar todo esto que tengo aquí en la pantalla hoy es miércoles 6 de octubre como pueden ver bueno a 1 y 34 de la tarde ha pasado bueno mañana jueves se cumpliría una semana pero señores ya yo dije se acabó esta prueba ya no puedo más con esta prueba porque porque esto todo se acabó les voy a mostrar señores el resultado a ver si la cámara quiere enfocar o bueno así miren cómo están esas uñas y bueno los pulgares los pulgares está tan menos decente pero bueno en general este es el resultado de las uñas señores y tengo cosas que comentar voy a empezar con la aplicación yo siento que el producto para mi gusto es un poco viscoso no sea no es difícil de aplicar pero lo noto como un poquito más espeso de la cuenta entiendo que eso es parte de la fórmula etc etc bien pero eso digamos que es lo de menos a la hora de aplicarlo se aplica bastante bien pero hay que tener cuidado porque yo no sé si si ustedes lo pueden ver pero aquí en la parte superior de bueno aquí en la raíz de la uña hay como ciertas como ciertas irregularidades porque porque cuando aplicar el producto y pones la brocha obviamente la pones de hacia arriba para pintar toda la uña pues esa parte como que se maltrata no me pregunten por qué pero es como que se maltrata la uña entonces bueno entonces bueno no está perfectísima ni se ve súper guay pero eso vamos a obviarlo porque eso hay que verlo de cerca para saberlo lo que pasa es que yo te sabe soy un poco maniática con este total que bueno eso es una cosa lo segundo tengo que decir que se seca súper 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 rápido pero súper rápido o sea creo que bien lo dije en el canal señores en cinco minutos tú te hacías así mi amor esa uña está perfecta eso no se marcaba ni las huellas dactilares nada súper rápido se seca otra cosa ellos prometen un brillo intenso fabuloso y divino no de verdad que desde el primer día a mí el brillo no me gustaba no es un brillo acabado gel no es un brillo lustroso es un brillo sinceramente ustedes me van a disculpar pero súper corriente y súper chip y malo es un brillo malo no es un brillo que tú dices guau esto es un producto que te da peso en la manicura no esto el brillo que me da desde cualquier esmalte es súper barato y bueno allí usted lo pueden ver quizás mira mira es que se ve hasta opaco sabes que no es adiós esta mano no es un brillo deslumbrante sino es como un brillo súper opaco que a mí sinceramente no me gusta para nada para nada usted era ni lo que tú estabas haciendo en toda la semana yo estaba haciendo mi vida normal yo tengo que decirles que no fue que me puse a fregar hoyas con estos estropajos de brillo ni nada por el estilo haciendo mi vida normal estando en mi casa haciendo que hacer es del lugar pero nada nada extraordinario que me haya puesto bueno ustedes saben a esas limpiezas profundas no nada que ver y esto se empezó a éxito que decir que esto me duró digamos que tres días tres días me duró el esmalte bastante bien con su brillito ahí chipiroso pero me duró el esmalte completo ya el cuarto día esto empezó a descargarse en pequeñas zonas miren allí por ejemplo esto fue lo que me pudo pasar en el cuarto día a descargarse en pequeñas zonas el es mal en pequeñas zonas aquí en la orillita el esmaltado y así fue así fue hasta que yo dije que el día de hoy esto se acabó así que mis conclusiones finales el producto funciona bueno voy a decir que un 50 y 50 porque por ejemplo seca bastante bien bastante rápido o sea entonces si tú tienes una salida si tienes una boda si tienes un evento y no te dio chance de pintarte las uñas y no tiene chance de sentarte allí una hora para que el esmalte se te seque rápido pues este producto está bastante bien porque te pintan la uña con cualquier esmalte y te la seca bastante rápido y puede salir si también eso o sea necesitas hacerte tu manicura rápido para dos o tres días que no es que necesites que te dure una semana un fin de semana esto te sirve bastante porque porque te seca súper rápido y te aguanta el esmalte como dos o tres días no te va a dar tu brillo intenso pero bueno digamos que pasa desapercibido entonces para eso sí yo recomiendo este producto y bueno vamos a hacer con él la prueba final porque ellos dicen que esto se retira fácilmente que se retira con cualquier quita esmalte y aquí vamos a probarlo en esta unidad vamos a ver cómo se retira súper rápido como cualquier esmalte normal así que bueno eso también es un punto positivo para porque cuando uno tiene el esmaltado en gel tú tienes que poner allí a trabajar para quitarte esto pero bueno con esta se quita y se quita bastante bien y bastante fácil o sea con una acetona normal se quita bastante fácil así que otro punto positivo a este producto a pesar de todo así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si ha gustado si ustedes han usado este producto si les ha dado digamos que otros resultados totalmente diferente a los míos manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo para que para que si nuestra familia sigue creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está aquí abajo se le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para que esta campanita pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao